Hola, muy buenas tardes, precisamente como ustedes lo manifiestan, yo me encuentro desde Ocaña Norte de Santander con los camioneros de esta zona del país que también se unen a este paro nacional, pidiéndole al gobierno nacional algunos acuerdos que no se han cumplido. En estos momentos nos acompaña el vicepresidente de los camioneros de Norte de Santander, quien en estos momentos pues estará dialogando sobre estas peticiones que hacen directamente al gobierno nacional y que no se los han cumplido. Señor Pedro, bienvenido a Oriente Noticias y háblenos sobre esas necesidades de los camioneros y que no se los han cumplido. Bueno, primero que todo muchas gracias por este despliegue que se está haciendo. Y no, se ha tratado de dialogar con el gobierno pero no ha sido posible, por lo menos ayer se tuvo un preacuerdo que se había hecho a partir de las 5 de la tarde, fueron las conversaciones, pero al final de 12 a 1 de la mañana pues no hubo ningún acuerdo. Es la cuestión de los peajes, dicen ellos que no es posible porque la verdad que nosotros como camioneros somos quienes estamos subsidiando eso. La cuestión de la CPM también no hubo ningún acuerdo porque según ve o parece nosotros somos quienes estamos subsidiando eso. Las pérdidas que ellos aducen ahora se aproximan a los 100 mil millones de pesos. Entonces ellos quieren que nosotros subsidiemos eso y para nosotros es imposible porque nosotros la canasta de la casa se vació. Los tanques del combustible de las mulas están vacíos. O sea, totalmente no podemos seguir trabajando y esta es esa actividad hasta cuando el gobierno nos solucione algo. Bueno, don Pedro, ya llevan más de 20 días en este paro. ¿Ustedes continúan acá de manera pacífica concentrados? Sí, en esta región del país, o sea, nosotros nos sumamos hace aproximadamente 14 días porque, bueno, se está esperando que cada uno de los compañeros llegaran a sus casas. Miren que incluso ahora se ha presentado la situación de que le hemos pedido a los compañeros que están por fuera no llegar a Ocaña con sus vehículos porque no hay parqueaderos. Los parqueaderos están totalmente atiborrados acá, no hay espacio para un carro más. En el momento, ¿cuántos conductores hay concentrados aquí en Ocaña Norte de Santander? Nosotros aproximadamente tenemos de 800 a 1.000 conductores o carros parados aquí en todo Ocaña que, como pueden ver, pueden pasar revista por todos los parqueros. Todos los parqueros están totalmente atiborrados. Bueno, le damos las gracias al señor Pedro quien manifiesta todas las inconformidades que tienen los camioneros, por supuesto, de todo el país y de acá, específicamente de Ocaña Norte de Santander. Nosotros nos mantendremos al tanto ante cualquier situación que se presente y, por supuesto, ante las soluciones que les dé el Gobierno Nacional. Esta es toda la información por el momento. Con ustedes, Lizeth Barbosa, las imágenes de Neyser Velázquez.